Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión quiero presentaros una colección de figuras que tengo de Dragon Ball, ¿vale? Se trataría de la colección Ultimate Spark y bien, no estaría completa, me faltaría una, ¿vale? Luego os digo la que es y bueno, pues estas figuras, como veis, están bastante chulas, son de Bandai, ¿vale? Al igual que las otras que enseñé, como veis, hay algunas que tienen lo que es la base, vienen con base, ¿vale? Se les puede quitar, tiene como una especie de arandela, bueno, ahora no sé si podré ponerlo, pero bueno, unas tienen base y otras no, no sé por qué, ¿vale? Sé que posteriormente a esta colección salió una que es igual, pero llevaba como una especie de gancho aquí que se conectaba a una cápsula Hoi Poi, ¿vale? Y era como una especie de videojuego Bien, pues están las dos versiones, ¿vale? Yo tengo la normal, la que no es para jugar Bueno, pues eso, aquí tendríamos la primera figura, tenemos a Goku, un super saiyan, así como acumulando energía, está bastante chula por lo que le ponen así alrededor, ¿no? Que es como que emitan un poco la energía pero es así como transparente Y bueno, pues deciros eso, que es de Bandai, los compré en una tienda, venían en packs de dos, ¿vale? A no sé si eran unos 8 o 9 euros las dos figuritas Aquí tenemos a Song Goanda Las primeras que llegaron, ¿vale? Eran sin base Luego las siguientes que salieron, no sé si es que hay dos series, pues esas sí que traen base Luego tenemos a Vegetta Esta está un poquito menos bien hecha, ¿vale? Pero bueno, era al principio cuando empecé con el tema de coleccionar, ¿vale? Que pues no miraba tanto la calidad No estaba muy metida en lo que es YouTube y Ebai Aquí tenemos a Trunks, cuando se enfrenta a Cédula Vale, como veis tiene colores así como transparentes en la ropa Es una versión bastante extraña, ¿vale? El número este de aquí es el número de la serie Y luego pues lleva aquí el distintivo este Y bien, pues aquí tendríamos pues la célula Vale, igual viene sin base Esa está mejor hecha No se le ocurran más con los malotes Aquí tendríamos a Piccolo A ver si enfoca bien También está bastante bien Lo que veis hay algunas partes que son como transparentes Para dar más detalle, ¿no? A la figura Bueno, eso ya también va un poco a gustos Pero por el precio y que venían dos Pues no... A mí no me desagradan, la verdad Aquí tenemos a Trunks en estado normal En el futuro Veis esta de aquí sí que lleva base Y al igual que la de Piccolo Estas ya empiezan a llevar base Y bueno, pues Como digo, hay algunas que están mejor que otras Esta está bastante bien Aquí tenemos a Goku Vale Con la base también Como veis el pantalón es todo transparente La camiseta Es bastante extraña, ¿no? Esta colección Y ya os digo Es original de Bandai Venían con sus Con sus blisters, ¿vale? O sea, no es Comprado en China Ni nada de eso Sino en tiendas españolas Es producto oficial Pero es bastante extraño, ¿no? La armadura También es así como transparente No sé A lo mejor si le pones luz Aquí abajo Una linterna Se... Se... Se ilumina un poquillo esto No sé Nunca lo he probado Aquí tenemos El viejito Con los pendientes La cara está un poco así Como mustio Pero bueno Esta... Ya os digo Era lo primero Que compraba De Dragon Ball Lo compré Pues alrededor Del 2008 Pues veía Alguna figurita Y me la compraba Era pues Pues mira Por tener Todavía no había empezado En lo que era El coleccionismo Como ahora Que miro más la calidad Y puedo disponer más De... De... De comprar precios En internet, ¿no? Y todo el tema este Pero bueno Pues para aquel entonces Pues estaba bien Porque era lo único Que se veía Pues por aquí Por las tiendas de España ¿Vale? Y nada Pues esto sería Lo que es la colección Faltaría uno Como os he dicho Que sería Freezer Y... A ver si os lo voy a enseñar Sería esta de aquí ¿Vale? Es la última figura Que me faltaría Como veis El resto Pues están todas La de Ultimate Spark Y luego me parece Que han salido Ha sacado otra versión ¿Vale? O la parte 2 Que ya son otros personajes Distintos ¿Vale? Yo tengo lo que es la inicial Y nada Esto sería todo Espero que os haya gustado El vídeo Como ya os digo Son mis primeras figuras A mí me he quedado Con las patillas Ya está Y nada Un saludo a todos Y nos vemos pronto Hasta pronto